¡Suscríbete al canal! No sé, güey, lo que veo es pinche sensibilidad, está pasada de verga, güey. ¡Ah, qué bien! Ahorita chécala. Pero de por sí, ¿verdad que el juego como que va medio lagueado, ¿verdad, equipo? Sí, se lagueó un poquillo, güey. Ah, el mío va bien, güey. Es que estos son fifís, güey. Pero es que mira, sigue. ¡Oh, man! ¡Land Fire! Pero no sé por qué. No, ¿qué muy león? Ah, güey. Ah, me sale todo lo que descubre el Delta, güey. ¿Qué pedo? ¿Ah, sí? Sí, me sale todo lo que picapeas. Ya le baje a media, a mediano. ¿Te lagueas mucho o qué, Tuntún? Sí, güey. No sé por qué, aguantame. Bájale ahí en los gráficos. Ajá. Me sale la mamada esa de encoding, güey. ¿Por qué, güey? ¿Encoding dónde? En el OBS, güey. Si ayer lo jugué sin ningún problema. El render es que él debe estar al 100, ¿no? El 100 es lo que tú tienes. Ahí está, güey. Sí. A ver cómo lo ven, señores. Es el OBS. Qué raro. No, entonces bájale, güey. Pues ya está en mediano. Bueno, ya damos, dale. Vamos, güey. Tenemos que ir a descubrir acá la cosa de análisis, ¿no? ¿Y cómo trackeas la señal, güey? Nada más aquí de acá. En el piso puedes recoger piedras y estas fibras, güey. Y con eso ya te puedes ir crafteando un hacha. Y con la chita por mientras. El hacha es súper indispensable. El hacha ya... Con la E. El hacha ya puedes talar los pedazos de pasto. Pero primero tienes que analizar acá. En esta compu analizas todo lo que levantas. Y te da la receta. Te da la receta. Pero nada más da tres opciones para analizar, ¿no? Sí, ajá. Es por tiempo, güey. Entonces, a los diez minutos no puedo venir otra vez. O sea, es cada diez minutos te pones a mano. Te deja analizar. Ajá, es que solo puedes analizar tres. Así de una, güey. Ah, ok. Y al ratito vienes por más. Y lo que analizan ustedes no me sale a mí. Tengo que analizar cada quien. Creo que no. Creo que sí, güey. Ajá. A ver, qué teo. Toma una chingadera. Es que no sé. Gracias. Tira. Ahí ya está. Ya está. Ya arreglé lo de la ventanita. A ver. Ya. No sé qué era. Tomas palitos. Ok. La fibra también es muy importante, güey. Cada fibra que vean, agárrenla, güey. Todo, todo, todo. Cuando hay un güey adentro no puedo analizar yo, ¿verdad? No. No. Ah, pero tienes que agarrar tres de cada cosa para que la pueda analizar. No. Necesitan hacerse... No, nada más una. O sea, puedes analizar tres cosas. ¿Y cómo crafteo? ¿Dónde está...? Con la C, güey. Con la C. Ahí te sale el enlace. Sí, o con tab. Y ahí te sale craft. Oh, es lo primero que es. Un hacha, güey. El hacha, la lanza, el mazo. Se sigue viendo, ¿verdad? Lo básico. Ok. Es que se quita y se pone. Quién sabe qué sea. Necesito más piedritas. Las hormigas no te pegan, güey. Ah, porque ya lo, ya lo, claro. Las hormigas son trabajadoras, son pacíficas. De hecho, creo que ningún bicho te pega más que las arañas y otros bugs que son los mamaldones. Las, las, estas guerreras, güey, las hormigas. Ajá, las solderas, pero aquí no hay, ¿no? Aquí no, aquí es para... Está tranquilo. Ah, la verga con la pinche araña, qué pedo. Te va a dar hambre y sed, güey. ¿Cuál araña, cabrón? Si es una hormiga, el cabrón, no mames. Es una pinche hormiga, güey, pues es que es mi rancho, güey, así se ve. Te va a dar hambre y sed. Hay unas gotas como de agua arriba, donde aquí estoy, donde estoy yo. Ajá. Hay gotas de agua que a veces crecen en la punta del pasto. Entonces esas son las que te tienes que chingar. Oh, creo que me habían dicho que también si tomas agua de sucia, pero te baja comida, ¿no? Te baja comida y te marea, güey. Ok. Ok, güey. Ahí está. Ah, también hay cajas de fuego barato de refresco, que las cuales también tienen cubito, güey. X100. Alvierio, alvierio, alviero, alviero, alvierio. Gracias por los bits, güey. Ah, loco, güey. Sí, güey. Tiene un chingo de cosas para hacer. Ahorita nos vamos a craftear alguna armadura, güey. Sí. Está muy loco, chaval, en el fuego, la vez. Agarra moscas, güey, también si las ves. Para los arcos, ¿no? No, las moscas, las otras, las moscas, este... ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, sí. Sí, es para los arcos. Y las madres rojitas son para las flechas. En mi stream se ve bien cabrón. Yo no lo veo tan fluido, gente, como ustedes lo están viendo. Necesito plebets. ¿Por qué te está leyendo? Creo que te está copado a 60 cuadros, güey. Ah. Qué malo de tener monitores, piti. Oye, ¿dónde consigo los plebets, güey? ¿Son piedras? En el piso, son piedritas en el piso, güey. Recógenlas. ¿Y cómo suelto? Recogió unos pinche pastos, güey. Ok. Con la G. ¿Y los vamos a tirar en algún lado como para hacer una casa o...? Todas las fibras, o sea, el pasto, todas las fibras son como para construirte ítems. Y las madres que quedan del pasto, o sea, los 3, 5 bloques que quedan del pasto, esos son para hacer paredes y pendejadas. Oh, ok. Creo que el pinche se llevaron todas las piedras, manito, porque estoy escaso de piedras, ¿eh? Sí, hay, seguro hay. Mira, haz un mazo y esas piedras de acá, güey. Hay unas piedras de acá pequeñas, güey. Yo traigo uno, yo traigo uno, ahorita te parto, ve que hay una piedra, güey. ¿Dónde estás? Oh, está muy fresco este pedo, muy neón. Agarren los hongos, si ven hongos, hay hongos en el piso. Y mira aquí. Y esos son para comer, güey. Aquí, tumtum, agarra unas piedras que voy a romper. Ah, ya sé por qué. Es que no sé. ¿Cuáles caes? Trae honguitos, güey. Ahí están, tumtum. Ya, ya, ya. Trae honguitos, me queda otra hierbita, güey. Lo que no me gustan son las arañas, güey. Creo que por ahí escuché rugir a lunes. Vamos, una, darle, güey. ¿La matamos? Estás bien pendejo, güey. ¿Cómo vamos a matar, güey? ¿Tienes miedo? Vamos. Estás dudando, Sky. Uy, qué escudo, dice. Yo ya maté una, ¿eh? Yo ya maté una también, güey. Pero la bugué, güey. Pero también la bugué. Ese es el problema de semipasar Sekiro, gente. ¡Hala, verga! Están más cabrón que el Sekiro las arañas, güey. Sí, güey. No, neta. Para saber, güey, voy a salir corriendo. Ok, ya tengo mi lanza. Ya traigo todo. Podríamos ir a construir una base, pero hay que hacerla atrás del árbol, ¿no? O sea, en el agua. ¿Has visto esas? No, no las he visto. Puedes hacer una plataforma que salga para el agua, rumbo para el agua. Y ya pones los cimientos, los pones encima de la plataforma sobre el agua. Ok, una flotante. Y ahí ya no te salen. Ay, así es rosa. Mi querido Bilek, gracias, güey. Gracias, 14 meses, güey. Gracias, Sergio. Güey, yo hice una. Ya ves que están las cercas para entrar al árbol. Hay cercas de los dos lados. Ajá. Unos troncos de nariz. Ah, también puede ser una. ¡Ah, la verga, la araña! ¿Cuántas, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? No le pegué, no le hice nada, güey. No, no. Corre, güey. Corre, corre, corre. No te voy a ayudar con eso, güey. La neta. No, güey. Chileado, listo, verga. Pero si no hice nada, güey. Es que esas sí te atacan, güey. Aunque no les hagas nada. Sí, las arañas sí te atacan, güey. Son agro. Ahí viene, ¿eh? Aléjate de ahí, tonto. Y son dos, güey. Sí, no, no, no. Eso es ni de pedo. No nos van a rescatar, puto. No te podemos rescatar, güey. Es una pinche araña, güey. Mira, a ver. Yo me la llevo, me la llevo, güey. Y lo levantan. Jálano, güey. Acá hay un Ladybug, ¿eh? Me quedan 10 segundos, güey. No, no va a llegar, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. El primero en morir, güey. Lo bueno es que te ponen ahí la marca donde están tus cosas, güey. Las recoges súper fácil. No mames. Los voy a llegar y me van a pisar bien duro, güey. Oye, mi equipo no trae nada, güey. Déjalas ahí ya la verga, güey. Después las recoges. Son nada más herramientas pendejas. Sea lo único que traigan. No, ahorita aquí tengo materiales. No mames. Mel, voy a ir a desafiar esas pinches. Voy a ver a qué era lo que le tenía miedo. No les vas a hacer nada. No les vas a hacer nada. Pues no, pero Willyrex les tenía miedo. Quiero saber por qué. Y grita. Es por eso, güey. Acabo de temblar. Ey, aquí por donde está lo de la... Ah, la madre del chingo de hormigas de las guerreros, ¿eh? De los soldados. Ya las vi, güey. Qué pedo. ¿Les damos o qué? Ándale, armar la armadura de orfino. Amigas, güey. Y nos metemos al nido. A la cuevita. Podemos sacarla de la abeja, ¿no? Pero no sé cómo funcionará en multiplayer. O sea, nos darán una cada uno. Mira, están matando a Ladybug, güey. ¿Qué pedo? Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Aprovechamos, ¿no? A ver, ven. La araña, la araña, la araña. Está aquí exactamente en mis cosas, güey. Matando esa chingadera. ¿Hay que matar a esas arañas? ¿Esas hormigas o qué, equipo? Sí, güey. Sí, hay que aprovechar a que maten a la mierda grande. Ah, a ver, me agarró Agro una hormigona, güey. A ver, aguanta, aguanta. Tú dale, Puntum, tú dale. Ah, se hace la pelo. No, pero en la noche sí han decidido estar bien cabronos las arañas, ¿no? Ah, es que la noche no hace nada, güey. No, y en la noche salen unas arañas más cabronas, güey. Sí, güey. Te vamos a partir, su madre, ¿qué es, Kai? Nada más veo que dijiste, sí, me dejaste ahí, güey. Es que no está el Delta, güey. Se fue el Delta hasta el otro. Son los papelanos, están matándose, güey, ¿verdad? Güey, ¿qué verga es esto, güey? Me está picando un cangrejo, güey. Ah, son unas pulgas, güey. Tienes que matarlos y te dan ítems para hacer flechas. Uy, no, pulgoso. No, son un chingo, güey. Mira, mira, mira. Ah, no, esto es. Te lo da igual, loco. Le voy a picar el culo a la grande, ¿eh? A la grande, güey. Ah, son un chingo, güey. Ah, viene una, viene una, viene una, viene una. Jala, 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 jala. Dale, dale, dale. Pícale el culo, Puntum. Ah, son garrafatas. Dale, dale, dale. Dale, ahí viene otra, ¿eh? Ojo, no tengo mucha vida, ¿eh? Hola, chaval. Me bajó un chingo, me bajó. Sí, sí, a mí me bajó un chingo. Hay que bloquear. Ahí salió, no lo doy. No, me va a matar, me va a matar. Ay, güey. Ah, son un chingo. Son un chingo. ¡Hala, madre! No, me mataron, güey. Ya llegué, güey. Qué pedo. Alka, sálvame. Alka, sálvame. Pégale a la hormiga, güey. A los guerreros, a los soldados. A las grandes, a las grandes, a las grandes. Estoy tirado aquí, estoy tirado. Mira, con el culito para arriba. Es que todavía no tengo para hacer curas, güey. No, mirega, don Tumi. No, cómo ayudarte, güey. Nos bajamos todos. Carnal, yo sí voy por ti, chingas. A ver, aviento, güey. Aviento, me aviento, eh. Dale, dale, dale. Pero venga por mi uno. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que son todos acá, güey. Eso, eso, Alka. Ahí está, carnal. Ahí está, güey. No, no me revivieron. No me revivieron. Me voy a morir, güey. No te mueras, no te mueras. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Adiós. Mira, el Skyshot está ahí adentro, güey. Pinche Skyshot nomás, hija. Güey, pues es que me está pegando una araña aquí. Me dejaste morir, güey. Me dejaste morir, güey. Estoy adentro del aparato este. ¿Alguien está vivo? Yo, yo, yo. Aguanta, aguanta, aguanta. Estoy adentro, estoy adentro del aparato. ¿Estás safe? Sí, sí, estoy bien safe. Finche culote. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? No, mami, si me toca la hormiga ahí, allí. Ok. No, no te vas a sacar. No, me bajó. No, mami, se volvió a tirar. Dale, a ti no te pega, a ti no te pega, levántame. No te pega a ti, no te pega a ti. Dale, dale, dale. O sea, yo me la tanqueo, eh, pero pica el culo. No, 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 no. Le parreo el culo, le parreo el culo, le parreo el culo. Le parreo el culo, le parreo el culo. Oh, Dios mío, guay. Aguanta, ¿me estoy curando? No. Bueno, así me la tanqueo, así me la tanqueo. Sí, 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 sí. Levantame, dale, levántame. Estoy recuperando vida, aguanta. Levantame, levantame. Aguanta, 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 aguanta. Yo sí vengo a revivir, eh. Ya corre, ya corre. Ay, levántame, ahí está, 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 está a revivir aquí. No corras, no corras. ¿Sí matamos a todas las hormigas o no? La mayoría. Quedaban como cinco. Madre santa. Pero qué clase de arque es esto. ¿Puedes montar insectos? Ay, güey, hay que agarrar. Deberíamos agarrar las partes de la ladybug, ¿no? Ah, sí, güey, a ver si soltó la cabeza. Pero hay hormigas, güey. Sí, la agarré, la agarré, la agarré. Ah, ayúdenme. ¿Qué es para? Ayúdenme. ¿Cuántas? Sí. Ahí viene, eh, ala, ahí viene una guerrera, ahí viene una guerrera. ¿Cómo se ha resumado? Al ensumado, se ha resumado. Agarré el shell, agarré el shell. Ven para acá, perra. ¿Cuál es el láser obstruido, güey? Ah, es... Ah, tenemos que ir a otro lugar, güey. Alca, alca, alca. Paro, paro, paro. Arriba en el cielo, güey. ¿Qué? ¿Dónde estás, perra? Bueno, si matamos suficientes de las grandes, de las hormigas grandes, vamos a poder hacer una armadura que hace que las hormigas no nos ataquen. Verga, me mataron. ¿Qué es este? Te las guito, carajo. Ahí te levanto. Déjame ayudar, Willow. Gracias, gracias. La amiga de tu puta madre estoy tomando. Gracias, Willow. Güey, ¿por qué hay tantas hormigas aquí? No sé, güey. Seguro por el azucarado este. Sí, por el tuntú. ¡Eh, eh, eh! Ya. ¿Neta? Se van a burlar de mí. Qué pedo, güey. Qué feo que se hagan así, ¿eh? Mira, acá, alca. Voltea donde estoy yo. Ajá. Mira. Aquí arriba, ese es el láser que está obstruido. Lo obstruye ese pedazo de pasto. ¿Viste? Ah, ok. Entonces hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo. Sí, ándale. A ver, a ver, a ver, güey, güey, güey. Ah, loco, güey. Aquí hay otra Ladybug. ¿Lo matamos o no? Ah, no mames. Yo creo que sí iba a estar cabrón, güey. Sí, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Sí, las hormigas no pudieron, güey. Igual yo... Hay una táctica, güey. Hay una táctica, güey. Ah, mira. Agarra dos fibras. Fibras. Y en los árboles, en los troncos, hay unos Zabs, güey. Que son este... Corta esta parte, güey, de los... Ajá. Hay una... La parte de abajo. ¿Cómo se le llama? Oh. Sabia, güey. Y esas males, te las armas, güey. Te arman las benditas. Es una Sabia, creo, y dos fibras y ya te arman la venda, güey. Ah, mira, acai, güey. ¿Cuántas? O sea. Esa una, acai. ¿Por qué me sale a la vida de Max, güey? ¿Quién es Max? ¿Cuál es esa? Acá arriba, mira. Me buggeó y arriba me sale una barra de vida de un tal Max. A la vez, ¿cómo estuvieron ahí, güey? Mira, ahí, esa de ahí, güey. Esa de la de Arror Sky Show. Acá hay otra, mira, al fondo. Acá abajo. Es como una chichita café, ¿no? Ah, ok. Acá, mira, acá está Alka, y acá hay otra, era. Aquí. En la rama seca siempre vas a encontrar, güey. Sí, aquí. Espérate, es que no te veía. En esta madre, en el tronco. Ay, güey. Ah. Ahí hay agüita también. Chúpele, chúpele. Oh, no. Oigan, y la verdad que la comida más fácil de encontrar son los honguitos. Sí, los hongos o los grillos verdes. Si los cocinas, te llenan un chingo. Las mellotas sentas en el barro. O sea, el fiber bandage. Esa madre. Sí, esa. Sí, esa es la buena. Con el 8, me lo aplico. ¿A dónde estamos yendo? Pues a ningún lado, de hecho. Vénganse para acá, ¿no? Para la quest. Tenemos que ir a hacer una antorcha y ir a la cueva. Yo aquí te espero. No, vamos. Tenemos que ir todos, güey. No, por eso. No, o sea, yo aquí te... Perdón, te quise decir. Aquí te sigo. A ver, ¿aquí estoy? Vamos, vamos. Yo aquí te espero. Ve a hacerla. Vénganse. Eh, hay que darle a la mariquita, güey. Yo sé que la matamos, Tim. No, ni de pedo, güey. Va, ¿dónde está Pichi Delta? Yo sí, jalo, güey. A ver, güey. Aquí, acá, acá. Yo le doy, yo le doy. O sea, está mal en el ator. Hay un método, güey. Dale, pegué, güey. ¿Qué método? Sí, ese. Ahí te quitas, güey. Ves, ahí está, güey. Sí, sí, sí. Aguas que tiene un... ¡No mames, güey! Ya no tengo vida, yo. Véjale, güey. Ahí está encerrada, güey. Ahí, 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 ahí. O sea, güey. Dale, carnal. Aguas, chabas, chabas. Ahí van, chido, ahí van, chido, ahí van, chido. Dale, güey. El buqueque, güey. No sabe ni para dónde. No, pero no le pide mal paso, güey. Ey, se parece al asaltante de la combi, güey. Mira, no sé ni para dónde. Sí, güey. A ver. Aquí está el verguiador. Ya te la sabes, ya te la sabes. Le metió un mergazo, pero duro, güey. El de la combi, loco, el de la coña. Ahí está la... ¿Qué? ¿Me tumbó, me tumbó? Vamos a la chingadera esta. Ojo, que no se cure, eh. Que no se cure. Ey, ¿alguien que venga por mí? ¿Dónde estás, güey? No te veo. ¿Dónde está la lady, güey? ¿Y por qué está...? ¿Quién es el Sky? Seguramente que está viendo ahí desde... No, yo la estoy pegando, el Delta. ¡Ese es Rubio! ¡Revíveme, Rubio! No, yo traigo el aire, yo traigo el aire. Aguanta, Tuntún, aguanta, Tuntún. Te estoy levantando ya, Tuntún. Pérenle, pérenle, pérenle. Que no se cure, que se cure. Cúrense, 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 cúrense. Vamos a que no se cure. Ya, 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 güey. Aguas, aguas, aguas. Que se volteó, que se volteó. Que se voltea, chaval. Uy, papá. Puta madre. Cuidale la estamina, güey. La barritas, güey. Este perro culazo que tiene esa... ...de balance con la nena, güey. ¡Uh! ¡Que se muere, güey! ¡Ah, la madre! Justo al final, güey. Justo al final morí, güey. ¡Chinga! Allá hay otra. Vamos por ella. Allá hay otra, güey. De hecho, sí, güey. De hecho, tendríamos que ir, güey. Sí, pero ya no me sirve mi hacha, mi lanza, güey. Cuiden su lanza, güey, que ya no... A la verga, la... ¿What? ¡No mames! Yo me hice otra, yo me hice otra. Ahorita es lo más fácil de hacer. Sí, hazte otra, güey. Necesitas cuarzo para repararla. De hecho, ahorita donde vamos a ir a la cuesta, ahí puedes encontrarla. ¡Qué verga! Amigos, aventé mi hacha y se fue rodando y desapareció. No, pues ya. Sí, sí, la verdad es la R, la lanza. Ajá, güey, pero rebotó y se fue, ya no... Igual se está haciendo de noche, güey. Deberíamos estar haciendo la... Ah, sí, cierto. La casita, güey. Bueno, se hace algo sencillo, güey. Aunque se hay que hacerla para dormir, ¿no? Sí. Váyanse a craftear, luego se van a Utility Steam y luego se van a Lean 2. Esa madre es para dormir, güey. Necesitamos tres hojas y dos palitos. ¿Y dónde la ponemos, güey? Ahorita pronuncié, güey. No hay pedo. ¿Se puede poner adentro de esta madre? No, va. ¿Quién sabe, güey? ¿Cómo se llama? Lean 2. Lean 2. En Utilities. Ay. Ay. En Utilities. Lo vamos a poner debajo de esta hoja, ¿no, Delta? Sí, güey. Tiene un lugar ahí por medio, por tercibo. ¿Dónde lo pongo? Acá, acá. Juntos, juntos. Vénganse, vénganse. Hay que dormir calientitos, güey. ¿O sea, esta verga es como una casita? Sí, de hecho es donde pones tu spawn, güey. Para que no estés apareciendo allá en... En Calaverga. Ajá. Sí, güey. A ver, pero pónganse de acuerdo, güey. Yo no quiero... A ver, güey, es que no queda la mía, güey. Ahí puse la mía, ya. Ahí, ahí, a ver. Ahí queda la mía. ¿Y luego qué pedo? No, pues ya que sea la noche, vamos a dormir ahí. Sí, deja, pongo mi spawn, ahí está, güey. Listo. Ya quedó. Güey, ¿quién la puso otra vez a, güey? ¿No? ¿Qué, güey? ¿Yo? No, güey, pero no, que no choquen, güey. ¿Y luego qué hago? Eh, púchale clic izquierdo y luego acércate a ella, güey. Clic izquierdo, clic derecho y luego con la E. Ajá, sí, güey. Y ahí te dice que necesitas. Ah, faltan tres Cloverleafs, dice. Es una cama por todo el equipo, dice. ¿Ah, sí? Ah, queremos dormir acá. Bueno, güey. Sí, güey. Ya tenemos cuatro. Ah, sí, güey, la pinche sana distancia. ¿Tres Cloverleafs o yo aquí tengo, eh? Sí, güey. Ah, perro. ¿Y quién es el marginado de aquí atrás, güey? ¿Quién sabe? Yo soy, la mía es esta, güey, la de medio. Pon tu spawn, güey, tu set. Setéalo ahí, güey. Ah, set spawn. Ah, set spawn point. Ay, güey. Siento como aprendiendo a jugar Minecraft otra vez. Sí. Vale. ¿Ok? No, ahorita que veas la construcción de la casa y todo. ¿Y a qué hora vamos a dormir, equipo? A las ocho, güey. La cuesta está acá a la derecha, ¿no, Delta? Hay que ser puntuales. Sí, güey, vamos. Vamos, hay tiempo todavía, güey. Vengan acá a la cuesta. Dan una antorcha si pueden. Eh. A ver, déjame hacerme la antorcha. Yo tengo una antorcha, sí. Sí, antorcha, güey. Ahí sale. Aquí está, amigo. Vale. Ahí está. Ah, no, dame si quitas vida, güey. Perdón, sí, sí, sí. ¿Con la antorcha? No, no, no. Si te pegas, güey. Hay pvp, güey. Ah. Ah, yo con razón me salían sus nombres, güey. Yo creo que alguien agarré cachetadas también, güey. Ah, ya tenía poca vida, güey. Vénganse para acá, güey. Ok. Te seguimos. Oye, me falta una gotita amarilla. ¿Esa es de dónde? De los árboles, de las ramas, güey. Acá en el camino vas a encontrar, güey. Vente, vente, jálate. Ok. Acá hay, güey. Era acá, ¿no? Es en la... Atrás del árbol, ¿no? Sí, aquí es donde están. Están todas estas chinches, güey. Hay que matar las chinches. Hay que matar las... Comida. Necesito comer, güey. Honguitos, güey. Honguitos, honguitos, honguitos. ¿Qué tal está esta cueva acá con el del? Acá. Dele, 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 dele. Agárrela, agárrela. Lo que suelte, agárrelo porque lo vamos a ocupar, ¿eh? Ay, qué pendejo. Me tragué a lo, güey. No sé qué me llevé a la boca. ¡Guay! ¡Me mataste, Delta! ¿O quién es el que vaya adelante? El que entró. Solo chiquito. Ah, yo, güey. No mames, me... Me desbarataste. No. No, no, te atacan, te atacan a sus cosas. Güey, vi sangre. Me sacaste sangre. Es que pegan duro, güey. Estaba seguro que era el final. Ahí te levanté. ¿Dónde tú, TomTom? ¿No encuentras ningún pinche honguita, güey? Ah... A ver, ya está esto, güey. A mí no me sale lo... Ah, mira, esa es la siguiente. ¿Les contó la quest? Sí, sí, sí. ¿Traes martillo, TomTom? No, no traigo martillo, manito. Mira, levanta estas piedras que voy a romper aquí. Y estas son para reparar las armaduras. Digo, los ítems. El hacha, el type. ¿Quién está gritando, güey, de dolor? Yo estoy pegándole a la piedra. Ah, entonces... No mames, se fue para el otro lado, güey. Pero sí les contaba la quest, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí lo tengo. Levanta aquí estas piedras. Güey, desaparezcan, ¿qué pedo? No, pues las estoy agarrando yo también, güey. ¿Qué quieres? Ah, ok, ok. Esta, levanta las... Sí se desaparecen, ah, güey. ¿Ya encontraste comida, Alka? No, güey, no. Los pinches honguitos. Ah, es que no tienen, güey. Ya las agarramos todos, güey. ¿Ya se las agandallaron? Sí, güey. Pero aquí alrededor hay más, güey. No. Vamos para afuera, tonto. ¿Qué? ¿Una piedra todavía, güey? Ah, greedy. Mira, ¿qué weed? Es Kai. Ah, yo quiero la weed. La weed es muy útil en este juego. Esa es como la madera, ¿no? La madera early. Los weed. Los troncos de weed. Les encontré un scab. ¿Los encontró? Sí, sí lo contó. Sí, sí lo contó. Verga, güey. Qué peda. Pero, ¿les salió que yo lo encontré o ustedes también? Que tú lo encontraste. Que tú, güey. A ver, dale click a esto, Tumtum. El scab del piso. Me estoy pasando estos. Es que no sé cómo son los hongos. No me deja agarrarlo, güey. Ah, güey. Ahí alrededor hay unos pequeñitos, güey. Pero no hay, güey. No hay ahí. Ya chequeé. No hay. De hecho, si podemos hacer una... Ah, todavía no podemos hacer la show, güey. Yo puedo hacer la mesa, güey. No sé si quieran que la hagamos una vez. Pero hay que hacerla en donde sea la casa, ¿no? No entiendo, güey. ¿Ah, ya es de noche? Ya, ya, ya. ¿Dónde están, güey? Ayúdenme. Vente, Tumtum. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Salte, güey. Ya es de noche. Te ha salido una araña. Pero ya me dejaste aquí, güey. Güey, córrele, güey. ¿Y el agua, loco? ¿Dónde hay agua, güey? Todavía tengo de todo. Ah, ya. Agua es como esa que te quita vida si no tienes, eh. Comida, perdón, güey. Mira, acá... A ver si hay, güey. Ven, sígueme. Acá hay una latita de jugo, güey. Ven, a ver si hay. Esa madre te levanta un chingo de la sed. No, yo me tomé el jugo, creo. Ah, ya te lo tomaste. Sí. Toma agua, güey. El agua. El agua te ayuda más. Sí, sí, sí. Acá arriba hay unos hongos, güey. No sé si allá... Sí, seguro que hay unos. Ojo, ahorita, que por ahí están los hongos. Ah, sí, aquí están los hongos, ya, güey. Ahí está. Ok. Vamos a dormir, equipo. Vamos a dormir. Sí, güey, sí, sí, sí. ¿Dónde están las camas? Allá, allá en la hojita, güey. Qué feo que sea. Alguien la trajo de ustedes, ¿verdad? No, güey. Llegó ahí, güey. Yo les dije, güey, que había que dormir. Pues yo también llegué a dormir, pero... Claro que sí, pásaselo a un moderador, carna. No seas gacho, porfa. Ah, la m... Y está campeando ahí, güey. Sí, pues debe traer la agro de uno de estos güeyes. Sí. Y si nos hacemos otra... ¿Te mataste también algo? A ver. A ver. Sí. A ver, dale aquí, Delta, para dormir. Aquí, acá atrás. Ahí está. Falta uno. Sí, es cierto. ¿Quién falta? Muerte número tres. No, mami. Me mató. Dale, Tontón. Trata de dormir. No, me mató. Me mató. Voy a darle aquí, papi. Sí, güey. Sí, sí, sí. Me sento por acá. Ah, pero me respondí en otro lado, güey. Deja que puedo recuperarme. Vengan acá, vengan acá. Vengan acá y nada más den clic a la cámara, güey. Agua, Tontón, que te sigue. Ya sé, ya sé. Viene atrás de mí. Por allá no, eh. Por allá no. Alca, alca. No, la trajo Tontón, güey. Por eso mismo me vine para acá, güey. Tú no lo haces, favorcito. Por favor, cabrón. Güey, gracias, Tontón, güey. Qué amable, güey. ¿Me pueden revivir? Mierda. Estoy durmiendo, güey. Hija de la verga. No lo hice mal pedo, güey. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Me voy a matar. Me voy a matar. Sí, suicidete. Vas a aparecer acá, güey. Dormimos. Vente, 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 vente. Ahí está, güey. Vente. Dale. Dale. Estoy frustrado. Eso, bien, bien. Ay, güey. Ay, güey. Aquí sigue la araña, güey. Sigue, 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 sigue. ¿Y mi bolsita? Ah, me parece que fuego. ¿Qué pedo? Ah, me está a mí también, güey. Ah, me sacó porque tú eres... No, sacó, no, sacó. ¿Por qué no sacó? Sacó el alca. Uy, no, el valoran. ¿No estás durmiendo? Sí, güey. Pues, pues, se tendrían que acostar todos, como, como mini-craft. Ah, la verga. Está muy chiquito. Verga. Vamos a multiplayer. postear, continuar, güey. Ah, yo le di join game, güey. No me ha dejado. Pues, este también. Está chido el juego. Está como que de tricón. La musiquita, güey, del inicio, está pasada, de verga. Ah, ahí está, güey, ya, métete. Güey, yo tenía la araña enfrente, güey. Me va a matar. No, hay que mutear otro. Pero, ¿qué? ¿Empezamos desde el principio o qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No se auto guardó. Hey, nice to meet you. The name is Max. Dale, que está el nombre al Delta. Ahí está. ¿Quién sabe? Ahí está, ese. Esperemos que no, güey. No, dice que tenía un día y cacho. Ah, ok, ok, ok. Ah, te queda guardado, ¿tí? Ajá. Yo soy el pete. Me voy a tronar, güey. ¿Qué pedo? No, güey. Sí, le volvió a crashear. ¿Será algo de alguna falla? ¿Quién sabe? Tal vez es el demo, güey. Llega hasta ahí. ¿Se acabó mi tiempo? Era media hora nada más, caral. Ya, estoy ahí. Creo que tienes que desinstalar el valor. Pero desinstalé el pinche juego. No, no está. Sí, güey. Pero no era lo que me estaba chingando en Minecraft. Oh, que me dijeron que se cerraba, ¿no, Alka? A mí también me pasaba eso. A ver, tengo un archivo que es un poquito antes, güey. Le voy a dar el nota de ese. Como que por eso mismo se ponen tres, porque ya saben que es un pinche juego gruena. Ahí está, güey. Ali. Es una versión muy para eliminar, ¿no? Es un early access. A ver cuánto dura, si según que lo sacan... Ah, espérame, déjame mutear. Ya. Ya muteo a todos, yo también. Este sí cargó, ¿no? ¿A cuánto está el juego? Creo que está en el game pass, ¿no? Ah, mira, aquí estamos abajo. Sí, güey. Creo que esto es antes de dormir. Oigan, ¿y cómo? Yo me escucho a mí mismo y no veo a los jugadores. Vente, Tom, Tom, salte. Yo estoy atrás de ti, güey. Ok, vamos directo a dormir, ¿no? No, en lugar de estar... Estaría bueno. Voy a atrás de ti, Scashio, creo. Vente, vente, vente. Vamos a dormir. Ok, ya estoy aquí en la cama. ¿En la cama de quién? Maldita mía. ¡No mames! Me atoré, güey. ¡Qué mamá! Vente, Tom, Tom, vente. ¿Ahorita cómo? Vente, Tom, Tom. Voy, 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 voy. Este es la araña, güey, con el dum-dum. Ahí está. Ok. Ahí está, ya es de día. Bien, bien. Hay que conseguir agua, entonces. Verga, se me cerró otra vez el juego. ¿Qué pedo? ¡Mamia! ¿Ah, sí? ¿Te volvió a cerrar? Sí, güey. Sí, me quedé bien. ¿Y si le acosté a alguien de ustedes, güey? ¿Ahorita que no estamos empezando tanto? Mmm... O sea, tendríamos que empezar desde el principio. Sí. Pues aquí no llevamos nada. A muchos les crasheé al prender fuego. Creo que está mal eso, dice. Mmm... ¿Qué pasa si tengo que prender fuego? ¿No he prendido nada? Pero tal vez es porque llevamos nosotros. Sí, nosotros llevamos. Un poco mal hecho, dice. No, pues que lo buscó a alguien que no le haya fallado nada. A mí me ha bugueado mucho. Yo tengo muchos... Ok. Ármate el SkyShower. Ah, cabrón. Pero ¿por qué me permite... Me permite cargar mi juego, güey? ¿Hm? En multiplayer me permite cargar... Ah... El que ya tenías. Ajá. En mi juego lo que voy a hacer es cambiar de casa, güey. Necesito cambiar la casa. Pero no sé si ustedes tengan que hacer las quests y todo eso. No creo. Yo creo que sí, güey. Sí, o sea, lo mejor sería empezar una... Una nueva, ¿no? Que no iba tan avanzado. Yo no. El tuntún, ándale, ándale. A ver. Por andar, vete aquí. Ya leí gente que ya terminó, pero pues, ¿qué puedo hacer? Aguántame, aguántame. Ahora me petó a mí esa mamada. Oh, qué la... Qué la verga. Ni entré. Ah, grounded... El juego podría crashear, dice. Se van a reír de mi casa, dice el Kike. Pero, bueno, voy a empezar una nueva, ¿no? Sí, güey. Ajá. ¿Cómo va el moral, Alca? ¿Te ha tronado? No, güey. Puta, falta un vergazo. Va... Tal vez a la mitad, güey. A la madre, güey. ¿Y ya se fueron los datos? Ya, güey. Pues que el güey muy huevudo me dijo, no, miren, a las 12, hoy lo terminamos y ya. Le pongo new game, ¿verdad? Sí, güey. Él me sigue tirando en Curing Overload, no sé por qué chingados. Pero es el OBS, ¿no? El OBS, güey. Quita la previsualización. ¿Ese dónde se lo quito? En settings. Nomás dale clic derecho donde se ve la visualización del OBS y listo, güey. ¿Y esa madre dónde es clic derecho y qué le da? Deshabilitar previsualización. Ah, ya, ya lo vi. Ya, 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 ya. A ver, voy a buscar si hay alguna razón por la que está creciendo. Hey, bienvenido conocerte. El nombre es Max. Maxwell Smalls. Si no, para hablarle a los desarrolladores y decir, tu voz es una puta cagada, loco. A ver. Voy a hacer video con mi canal. Ahí está MinSumFunk. Dejen, muteo a los demás. No, culero. Si no juegas Valorant, me voy a hacer Valorant, carnal. Este, nomás que lo desinstalé para ver si era lo que crashaba. No era el Valorant. Eh, que me voy a hacer el acto 2, puede ser mañana, pasado mañana. No me importa. Pedra, gracias. Salta SkyShock, amigos. A ver. Ay, güey. Salud. No me sale, güey. ¿Dónde estás? A ver, creo que te tengo en Steam. ¿Sí? ¿A poco tiene crossplay esta huevada? Sí. Ah, ok. Y yo chingándole al Alka. Pero yo tengo el de Microsoft, pero yo tengo el de Microsoft. El antichistre queda, ¿no? ¿No me abre el Vanguard? No, no me sale... No me sale juego. No te puedo invitar. Es que aquí es de Amigos de Xbox, ¿no? Sí, creo que es por la cuenta de Xbox. Pero el Skype, ¿me tiene? Sí, porque jugamos el Microsoft Dungeons. Ajá. Es la misma cuenta. ¿Tú tienes al Tumtum, va? No, yo no tengo al Tumtum. ¿Nomás agrégalo? A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo ves tú? Min, tum, tum. Con espacio. Min, espacio. Min, espacio, tum. ¿Y cómo lo agrego? Windows G, güey. Apriétale y... Ah, no, tormece su permacu. No, güey. ¡Verga! Le di a empezar. ¡Chinga tu madre! Windows G, ahí está tu Windows G, cabrón. Sí, güey. Ahí están los amigos. Es que yo, Windows G, si te deshabilitada la de... La barra de Windows. No re, folks. Ah, yo la tengo deshabilitada. Ah, ok. Me dieron una Collector's Edition de Fall Guys, ¿eh? Una vetita. Vámonos. Esos shows de TV prank. Un film extremadamente elaborado y realístico prank show. Espera. ¿Qué te hacen aquí? ¿Tú sí la tienes a habilitar, Tuntún? Pues no. Ya me salí. No lo veo, güey. Pero es esos de los que sospecho, puta, carnal. Es que tengo de todo, güey. ¿Eh? O sea, ve esta verga con letras chinas. ¿Qué putas es eso, güey? A ver... Desde account profile, güey. ¿A ti no te sale, ¿eh, Tuntún? No puedes ver. No, ahorita voy a ver. ¿Qué es esa mamá, güey? A ver... Amigos, aquí están... ¿Dónde está? ¿Meme Tuntún qué era? Además, Meme Tuntún. Meme Tuntún. Espacio Tuntún. Meme Tuntún. Meme Tuntún. Ah, es de Blue Stacks. No me sale, güey. Ah, ya te vi, grounded. A ver. Agregar. ¿Y dónde chingados me voy, güey? Te vas a la verga. No sé dónde, güey. ¡Me vas a matar! Pinche verguiza, loco. Ahí está, ya me salió tu juego. Ya me salió. Ah, ok, ok. Y déjate paro para romperte tu madre otra vez. Ah, güey, un perro como la combi, loco. Ya te la saben, ¿no? Ya se la saben. No soy el perro, pero me dejaron a la Willow. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puedo ver los jugadores aquí, güey? No los puedo ayudar. ¿Cómo les hago para mutearlos? Creo que no sé si se puede aquí, güey. Este... Sé de poder, güey. ¿Con qué tecla sale la lista de...? En opciones, vete, ¿no? Y audio. Ah, no. Ah, en mapa, güey. En mapa. Ah, ya. Ah, te aparecen los güeyes, pero no te aparecen si puedes mutear. Sí, no, no sale mutear, güey. No. Lo volvemos a hacer, güey. Sí, se tiene que volver a hacer, güey. Agasalte, tonto. Ahí está. Somos bien chingones que miren cómo lo hacemos. Ay, me come. Ay. Ya me habían chingado el pete. Solo tienen que darle escape y player list. Sí. Bueno, lo hacemos un poquito más tardado, lo hacemos de emoción. ¿Y por qué lo dijiste hasta ahorita, güey? Podría sido útil hace 30 segundos, güey. Sí, carajo. O sea, pinche bajo, güey. Escribe tarde, te dice. Güey, habíamos matado a dos Katarinas. Teníamos solterans, güey. Sí, ya estaba... Estamos mamados, güey. Esto te lo hago yo solo, güey. Ya vi cómo está el pedo. Estás que son bien culos. A ver si es cierto. Ahorita vamos a ver si así es. Papá, échame una pinche en la cita. Les digo doble. Me la van a pelar, la verga. Te mutié. No te escuché, manito. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ya todo mutiás. Agüeo, soy el pete. Agüeo, 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 agüeo. Dame a la futura teibolera. Vámonos. Güey, aguabesas de las morras que ves y dices, ¿sabes a cuando crezca? Le va a hacer al tubo, ¿no? Sí, le va a hacer al tubo, güey. Qué bueno que soy, hombre. Ahí está. Ahí está, ya déjalo, déjalo, déjalo. Vámonos. ¿Dónde estoy? Ah, inicia tú cuando entra alguien. Inicia todo. Ay, con la U, es en tercera persona, güey. Ajá. ¿Tampoco? Bien, ya. Se ve nice en tercera persona. Está bueno para pelear contra mí, Nes. Extremely elaborate, realistic prank show. Wait. Arre, honguitos. ¿Qué daños se los burgués? Ya, ya, ya se los chingaron, güey. Qué veo, güey. Me checo los honguitos a ese ruchi. No, güey, ¿neta? El ruchi. Qué feo que sean así, eh. Hay un cuchillo, ¿no? O sea, eh. Ahí por el tronco en el mapa. Hay un cuchillo... De los buenos. Creo que sí. Ajá. ¿Está para que hagas un cuchillín? No, ya está hecho. Ya está hecho. Está cerrado, isn't. O sea, encuentras cosas hechas ya también. Sí. Armaduras. Una armadura de abeja que te da un chingo velocidad, güey. ¿A poco? Oye, pero no está chido... No está chido que cuando quieras jugar solo tengas que erase la que ya jugaste con tus compas, ¿no? No, ¿no la tienes que borrar? ¿No? No. ¡Wow! Mira el tamaño de esa espada. Honestamente, soy muy feliz que no quiso jugar con nosotros. No, nos quiso costear. No, o sea, sí quería, pero yo estoy muy adelante. No sé si... Tenían que hacer las cuestas, ¿eh? Uy, qué casualidad que el de él también le petaba y va hasta adelante, ¿eh? Mira, está tu pinche tía, güey, llegó. Ah, creo que aquí te analizas y a todos nos lo da, güey. Ok. Bueno, el proyecto te dice, ¿cómo va, señores? ¿Cómo va? ¿Eh? Sí, a mí ya me dio todo, güey. ¿Cómo va el juego, amigos? Bien, bien, bien. Ok, eso definitivamente no es un juego. No vayan a jalar alguna araña, ¿eh? Papá, yo nomás voy volteando para el suelo, recolectando mamás. A ver, no tanto a las pinches hormigas, los jalaron de por aquí, ¿no? Es que a veces aparecen, a veces no, güey. Nos tocó la suerte de que estaban matando a un ladybug. Ay, no sé otra putera, güey. ¿Dónde está la putera? Ok, gracias. Aquí está otra, güey. Puta madre. El SkyCube ya se chingó más hongos, ¿eh? Qué feo. ¿Por qué? No, no, no. Maté una mosca. Mosquita. También escuché que pueden hacer, este, una granja de hongos, ¿no? Sí. Ajá. Ay, güey, se puede hacer granjas aquí, let's go, güey. Sí, güey. Vas a hacer smoothies también. Güey, yo tengo la pinche honguiza, puede ser como son de lacros. Ah, mira, sí, 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 cierto, salen todos los que descubran ustedes también me salen. Ah, mira, sí, sí, cierto, salen todos los que descubran ustedes también me salen. Sí, 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 sí. Es para atacar ahorita, sí. Una lancita. Sí. Puedes hacerte varias, güey, las puedes ir lanzando, güey, con la R las tiras, güey. Güey, haciendo la quest en la que juntan cosas. Ay, picho hormiga, ¿qué traes, hija de tu perra madre? Déjame, esa pedra era mío. De basculera. ¿Qué me recomiendan agarrar? Ahí, güey, una hormiga. Agárrate esta, güey. Bueno, las hormigas trabajadoras sí está bien chingarlas, ¿no? Sí, te dan parte, güey, para hacerte la armadura. Dale, dale. Mientras no te las agarres en bola, güey, porque se te dejan ir acá como barrio, güey. Pérenlo, ven. Ey, pinche hormiga culera, ¿a dónde vas, ven? Voy a partir tu madre, güey. Bueno, aprendimos que solo nos hace falta una cama, ¿no? Para la siguiente. ¿Ya la hicieron o no? Ya, vamos a esa madre, güey. ¿A qué? A matarlas, estas, los bichitos, no, las pulguitas, estas. Ah, ¿a la cruz? Ajá, ¿a la cruz? Luego. ¿Y ya salió hacia dónde es o tenemos que... A ver, no, ahí se vea el... Está en el mismo lugar de hace rato. ¿Y se encuentra lo que está haciendo más débil uno de los lásers? Sí, es este, mira, hay que construir la... Ajá. Tenemos que ir para allá, güey. Al rayito. O sea, allá abajo debe haber alguien con quien nos agarramos a vergas. Sí, 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 de hecho. Como unas pulguitas. Y todo lo que suelten hay que agarrarlos, güey. Hay algo grande por acá. Uf, ¿qué será, güey? Dale, con el más en la cabeza. Oh, la pinche pulga esta. Sí. Ah, hay una antorcha para poder entrar acá. Ahí está el lago, a ver si el lago... ¿No traes antorcha? Ahí está el lago. Ah, la verdad que no, necesito zap, güey. Y dry grass. Creo que ya trae, jodido, güey. Dry grass aquí. Ah, no, me falta zap. No tengo zap. Acá hay, acá hay, acá hay, zap. Acá hay en ese tronco, hombre. ¿Dónde? Aquí en el lago. Ah, bien, ya lo vi. Ah, ya está. ¿Aquí hay dry grass también? Ya, ya lo traigo, ya lo traigo. Vale. Aquí es Max, que tiene la mitad de vida, eh. Ah, me va a petar ahorita. No digas eso, amigo. Casi no tienes vida, carnal. ¿Tienes Max? ¿Crees el Zulzún? Sí, soy yo. ¿Y el dry grass de dónde lo sacas, güey? Aquí, mira. Sí, los pedazos de pasto seco. Aquí, señor. O sea, hay pasto seco y el normalito, güey. Ahora sí, Skyshot, traje mi martillo. Eso, güey. Ah, nosotros vamos aquí, güey. Somos las chicas. Nosotros no podemos hacer trabajo ninguna. ¿Ya viste? Sí, güey. Los pichos. Los machos, que vayan. Si puedes hacer una pala, Tom, Tom. Puedes sacar a esta madre que está en el piso, güey. ¿Ya viste? Esta madre aquí. Ah, lo que se mueve. Ajá. Ah, güey, te hago una pala, güey. Espérate, güey. A la verga. ¿Eh? Me pegaste. Es un verga tonazo, güey. No, yo estaba pegando ya. Pero todavía no tengo el... La receta para hacer la... Ah, sí, tampoco la tengo para la... Acá hay otras, gancho. Espera, alúmbrame. Alúmbrame, no, güey. Aquí está el cuarzo que decías, güey. Rompelo, rompelo. Eso es para reparar herramientas, güey. O el masito. Y estas madres amarillas, ¿qué son, güey? Ah, son para hacer linternas, pero no sirven. O sea, van muy rápido. Tim, en la base... Bueno, aquí donde ponemos ya están las hormigas, ¿eh? Para que se vengan a tirar madrazo. ¿A poco sí? ¿Ella sí? ¿A poco? ¿Ya es de noche, güey? ¿Qué pedo? No, no. Vamos a romper, madre. Estamos con trabajo. Estás a las 4.30 de Mercante. Saluditos, carnal. ¿Qué onda, gamer? ¿Cómo estás? Aquí están, aquí están. Son tres estesosolados, ¿eh? Pero es la riata. No me ven. Bueno, me vieron, pero... Se la pelan. ¿Cómo no te van a ver, güey? Pinche tremendo. Aquí están, aquí están. Ah, mira, ahí está lo del... Aquí están abajo, Tim. Vamos a darle. Vénganse, vénganse. Amigos, estoy. Jalo, jalo, jalo. Ay, que no me puedo subir. Estoy comiendo, güey. Puedes bloquear, güey. Cuando te quita mucha vida, puedes bloquear. La puedes parrear como en el Sekiro, güey. Ajá. No, papá, no hubieras dicho eso, güey. Pobre. No saben lo que van a sufrir, güey. Hola, chaval. Güey, me quedó un... Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. Ay, ala, madre. Llegó la clica, loco. Ala, ralló toda la banda, güey. No mames, equipo. No, güey. Me dejaron en la bola, güey. Me fui carne de cañón como siempre, manito. Me dejaron ahí tirado, güey. No, güey. Qué feo. Y le están pegando un Ladybug, güey. Sí, lo están matando. Ay, el que está arriba de la piedra. Ven por mí, pinche Pity. No, pero hay dos que me van a matar a mí. Están pendejos. No, Pity. No se hace así, güey. Pensé que éramos compañeros. No, se la está dando, güey. Ajá, güey. 10, 9. Eso, eso. Si me toca, me mata. Si me toca, me mata. Te apuesto que te voy a dar una spin. Aguas, Tom, aguas. No mames, güey. Traigo yo, traigo el agua de Pit, güey. Vije Pit, güey. No me dio tiempo de correr, equipo. Ven, ven. Levantalo. Yo lo levanté, yo lo levanté. A la izquierda, donde está Tom Tom. Le están dando un lady, güey, güey. Ok, ok. Sales corriendo tú. Corre, 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 corre. No corres. Mira. Güey, ¿de dónde sale la hormiga? Está atrás de ti, güey. Güey. Mátala, mátala. Pues sí corro, pero no hace nada. No le queda nada a la culera. Dale, güey. Dale, corre tú, tú. Ahí está, güey. Pinche hormiga culera, ojete, güey. Ok, vamos a acá, donde está Lady, güey. Donde está Lady, güey. Le están dando ante todos. Les partió su madre, güey. A todas, carnal. A todos, güey. A la chavala, que hay aquí, güey. A la chavala, que hay aquí, güey. A la chavala. Yo necesito como curarme. Me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Está, está bajada. Güey, 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 alca. Vaya, alca, alca. Que verga, papá. Ah, la otra. Ah, es una, güey. Aguanta, aguanta, te la tiro, te la tiro, te la tiro. Güey, ya corre. No, me bajaron. A la verga. Aguanta, 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 aguanta. Ah, no, no me bajaron. Aguanta, aguanta, aguanta. No me bajaron. No, 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 güey, te voy a revivir, yo te voy a revivir, yo te salvo, yo te salvo. Vamos, mija, levántate. Güey, la mataron, güey, mataron a la Lady Boo. No, 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 es una dorada. La acaban de matar, güey, la acaban de matar. ¿Dónde? Ah, la, abajo donde estaba todo el desmadre, güey. Me volvieron a tumbar, oiga. Me dieron la cabeza, güey, me dieron la cabeza. Amigos, está llegando más banda, está llegando más banda. Pero un chingo, güey. ¿Dónde está el que? ¿Dónde está? ¿La he tirado? No sé, me recogió el tono. Ah, ya te vi. A verga, rana, a ver si no me hace. Le damos a la Lady Boo, güey. Sí, ahora te le damos, güey, le damos, güey. Ni que ni quiero, loco. ¿Qué tal? Ahí está. Estaba hablando con el que está. Verga. Verga, qué putiza. Ah, abajo hay un chingo, güey. ¿No hay otra manera de curarse, güey? No, es la única, güey. Hay una manera que haces una bandita, ¿no? Sí, tienes. Para parcharte. Es que me faltan los... Mira, mira, está pegando el medieval con algo. ¿Dónde, dónde? No, nomás hizo el ruido, ¿no? ¿Le damos o qué? No, 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 es que le está pegando. Ahí está, güey. Dale, güey. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Le van a pegar? Sí, sí, dale. Es nada más de jalar a Agra, güey. Que lo jala, se quita y así, güey. Sí, güey. Jugando gol, a verga, güey. Tanquéatela, güey. Levante, team. Ahí voy, team. Ahí voy, team. Dame el Delta, güey. Ahí voy, güey, güey. Está más divertido, güey. Ay, me pegó un vergazo, güey. Ah, chaval. No, mames, a mí también. No, me bajó todo, güey. Me bajó todo. Ah, ya no puedo, güey. Ah, ya. Vamos, que no se cubre, Calca. Que no se cubre, que no se cubre. No, mames. Yo no tengo, no tengo vida, güey. ¡Hala, verga, equipo! ¿Alguien? ¿Cuánto le queda vida? Voy a salar el Agro. Tengo el Agro, tengo el Agro. Tengo el Agro, tengo el Agro. Tengo el Agro, tengo el Agro. Lo estoy levantando, lo estoy levantando. Ahí está, Tuntun. Corre, Tuntun, corre, Tuntun. Pues mi mono no es un pinche mono meco, güey. Tengo el Agro, tengo el Agro, tengo el Agro otra vez. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, oye. Ahí está, ahí está, ahí está. Aguas, aguas, aguas. El culito, peguenle el culo, peguenle el culo. Ahí está. No sabe ni qué pedo, garra. Ahí está, garra. ¡Hala, verga! Ya la hicimos, ya la hicimos, ya la hicimos. ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Qué verguiza, güey! ¡Hala, chaval! ¡Hala, perro, porque no te vuelvas a subir a mi combi! ¡Ya te la sabes, ya te la sabes! ¡Hala, del otro lado, güey! ¡Hala, güey! ¡Me estoy muriendo, güey! ¡Venga, me va a tocar! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oye, te revivo, güey! ¡Oye, te lo revivo, te lo revivo! Yo me la tanqueo, yo me la tanqueo valientemente, ¿eh? ¡Hala, hala, ven! ¡Hala, ven! ¡Hala, ven! ¡Hala, ven! ¡Ya casi muere, Tim! ¡Ya casi muere! ¡Hala, ven! ¡El alca me pegó una verguiza! ¡Ey! ¡Está bien que estoy colorado, pero no mames, güey! ¡Me dejó sin nada, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya casi muere, Tim! ¡Ya me la verga! ¡Otra vez! ¡Yo te salvo, yo te salvo, yo te salvo! ¡Jale en el agro, jale en el agro! ¡Yo traigo, yo traigo! ¡Oye, a mí me soplan y me parten la madre, güey! ¡No, no, no me pique el traidor, güey! ¡No, no! ¿Qué haces, güey? Ese es güero, no confía en él, güey. ¡Levantame, güey! ¡A tu mono está semblando, güey! ¿Qué pasa? ¡Todo se desangra lentamente, güey! ¡Sí, güey! ¡Se parece! ¡Se parece Macaul y Cookin! ¡Yo no confío en mi pobre angelito, güey! ¡Distray! 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 ¡A ver! ¡Ah, no puedo analizar lo que estoy analizando! ¡Te digo que lo analizé y se analiza para todos, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí analicé lo de... Lo de las hormigas. Lo de las hormigillas. Pues lo hicimos muy bien, equipo, ¿eh? ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Era! ¡La misión también! La armadura de... La armadurilla. ¡Ah! Voy yo, voy yo, voy yo. ¡Vierga, güey! Necesito comida ahora. ¡Ah! ¡Es por team, güey! O sea, es por... En general, los... Las tres analizadas. ¡Sí, sí! Era por... ¡Qué bueno! ¡Era por todos! ¡Qué tal diciendo! Oye, ¿entonces vamos por la misión o qué? ¿Seguimos con la cuesta? ¡Sí, güey! ¿Con la llavecita una vez hecha puedo reparar todo? ¡No, es con los presos! ¡Aja, construcciones nada más, güey! ¡Ah, la repair tool! ¿Y para reparar la que ya tengo? ¿O es...? Con el guarzo, tío, que agarraste, güey? ¡Le puchas y le aprietas la R, güey! ¡Puchale sobre lo que quieres reparar y te sale R! ¡No, por...! ¡No, lo voy a inventar! No, 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 púchalo, o sea, en el inventario, güey. ¡En el inventario, Alga, en el inventario! ¡Púchale! Ajá, seleccionas el arma y le aprietas la R. ¡Ah! R de reparar, garral. ¡Ah, está repair, güey! ¡Ah, let's go! ¡Ok! ¡Ah, qué! Y son los con cuarzo, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, güey! Ok, ¿qué sigue, Tim? ¿Qué sigue? Yo voy a hacer... Aquí a un lado de la máquina, hay que ir a la máquina. Era en... Los botones, cabrón, ¿no? Le pucho, ¿no? Ya, lo voy a puchar ya. Sí, ahora vamos a tener que ir al árbol. Aquí en la máquina voy a hacer una de esas madres para cocinar, güey. Si quieren cocinarlo. ¡Ay, perra! Se sentía bien, tío. Es como la misma base de Querida encogía a los niños. ¡Sí, güey! ¡Ándale! Tal cual, güey. Igualito. Ahí está, güey. Ahora tenemos que ir al laboratorio, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacer el roasting speed. Aquí lo hice, ¿eh? ¿Dios, para qué? Ahí se ponen las verdesitas, ¿no? Los... Sí. Yo puse ya tres carnes ahí para el que quiera. Las carnes, güey. A ver. Ay, hijo de su pinche madre. Esa chingadera, ¿cómo la haces? Ay, no mames, cabrón. Ay, perro, güey. Agarre cada quien una garnita y se la chinga. Ay, no mames, cabrón. ¡Gracias!